¡Suscríbete al canal! Hoy voy a empezar otra vez por la misión o por la stage 1, ¿vale? Como estáis viendo Vale, voy a empezar por aquí para ver si se me da mejor y podemos llegar más de la 2 Que la 2 no la superamos anteriormente Pero bueno, espero que esta vez sí, ¿vale? Perfecto Perfecto por aquí Vale, me coge la bomba y me caigo Tranquilo Saltamos Salta, compañero, salta Salta arriba, bien Por aquí, salto Subimos arriba Ahí arribita Van los fuegos Me quemé Genial Así se hace las cosas Así se hace las cosas en mi pueblo Genial Bajamos por aquí Lo bueno es que cuando pasamos de misión O de fase Tenemos la vida completa, ¿vale? Perfecto Por aquí va bien Cuidado con la bomba que nos explota Nos revienta Y ya estamos ¡Ay, cuidado! Las joteritas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, tranquilo! No corras No corras, no corras Tú tranquilito Sube, bien Vale, por aquí hay dos bombas ¡Ay! ¡Ay! Vale Me voy a pinchar Vale, me quedan dos vidas Salta Salta arriba, bien Bien, aquí te vas a caer esto ¿Por qué no salta? Ahora sí Vale, hay dos bombas ¡Neeh! ¡Pero he saltado! Vale, porque son minas de proximidad Te cojo ¡Oh! No puede ser No puede ser que es la última Vale, por lo que he visto Os ha gustado bastante que yo sufra con este juego ¿Vale? Porque en la cocina el ratón Se me está escapando, ¿vale? Se me ha escapado a la primera No preocuparos No preocuparos porque ahora va a salir todo correctamente Ahora va a salir todo correctamente Un miércoles de nuevo Retro con TGN Y con Spine Fury Aquí, tú te pones aquí Vale, esa bomba es de proximidad Corre Vale, me he comido la bomba Tranquilito ¡Pam! Muchos me habéis dicho que lo jugabais con vuestros hermanos Vale Te has quemado, pero porque tú has querido Aquí, cuidado ¡No te quemes! Es que aquí hay que pasarlo rápido Yo creo que ya es suerte, ¿sabes? Yo creo que es suerte Porque No se puede estar ahí Venga, va Arriba Ya queda lo de las gotas Y me lo... Toma Vaya golpe Vaya golpecito Vale Y es que aquí no puedo subir por aquí, ¿verdad? No Al otro No Tengo que pasar por las gotas Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale Vale, que voy más rápido yo que el juego Tranquilo Sube Y sube Genial Salta Vale Madre mía Ah, que pierdo esto Pierdo esto, pero tengo Una vida más que anteriormente, creo Salta Salta Y salta Y aquí también Salta Bien Vamos bien Vamos bien Arribita Esto ¡No! ¡Corre! Vete Ve por él, ve por él, ve por él Ve por él Ve por él, ve por él ¡Me queda una vida! Y lo he cogido antes que cayera la taza Lo he cogido antes que cogieran la taza Tom ha finalizado cogiendo a Jerry Ahí lo tenemos en una cuerda Tranquilitos, tranquilitos Chicos 150 likes para un próximo episodio De Tom y Jerry, ¿vale? Y llegaré a la fase número 5 Tendré que practicar mucho Tendré que practicar mucho A ver Porque parece fácil, ¿eh? Pero no tiene nada fácil No tiene nada de fácil Mira, ya me he caído Aquí me caigo Por aquí Por aquí Perfecto Vale, tranquilo ¿Por qué eche y me tire mis cositas? La rana La rana afuera ¡No! Tiene saltado Vale, este se va a ir por aquí Y yo no puedo subir Yo tengo que nadar, ¿no? Vale Vamos a nadar Nademos Pues Nada Amigo Nada, por favor Corre Corre, 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 compañero Corre ¿Por qué me da ese pez a mí? ¡No te caiga! ¿Pero por qué es tan difícil este juego? El jardín Vale Tranquilo Tú tranquilo Tranquilo ¡No! Tú te crees en este juego, tío ¿Por qué? A la 3 tengo que llegar, mínimo Que a la 3 no había llegado anteriormente ¿Por qué me tiras eso? ¿Vale? Corre Si la A es para correr ¿Por qué no corres? ¡Qué simpático eres, ¿no? ¡Qué simpático eres tú! Vale ¿Sube? No No, compañero No me quieras coger tú Me como otra vez la rana Vale, ahora va a caer esto Esto cae por aquí, tranquilito Y yo nado Vamos Vamos, perfecto Bien Bien, 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 bien Un poquito arriba Vamos, que no me deje el pez Arriba Perfecto ¡No te caigas de nuevo! ¡No! ¿Cómo te puedes caer de nuevo donde mismo? Es que va hacia delante Yo le doy hacia detrás Hacia detrás Y no va hacia detrás No, él hacia delante Es que es un gato torpe Es un gato torpe El gato torpe voy a ponerle El gato más torpe del mundo Y es que aquí no corre Madre mía Madre mía Venga, va Tú puedes Venga, y se soca aquí Menos mal que no ha explotado la mina Venga, va La rana ¡Me da la rana, seguro! ¡Uy! ¡Quítate! Vale, genial Venga, que sigue No puedo Que sé que tengo que nadar Tengo que nadar Este gato es más torpe Y a los gatos que no les gusta el agua Vamos Vamos, nada Arriba Bien A ver Salta arriba Ahora arriba Date la vuelta Arriba Date la vuelta Arriba Salta Genial Vale Salta 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 ¡Ay, gato! ¡Ay, el gato! Pero si el gato come pescado ¿Por qué no se come el pez? ¡Ay, el gatito! El gato más torpe del mundo Por favor ¡Ay! Tengo que llegar a la 3, eh Tengo que llegar a la 3 Vamos Vamos Mira, y da un pasito en corto Lo que yo os diga ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gato más torpe, tío! ¡Qué gato más torpe! A la 3 A la 3 tengo que llegar A la 3 tengo que llegar Tengo que llegar a la 3 Vamos a ver Me voy a tranquilizar, ¿vale? Me voy a tranquilizar Porque es que esto no puede ser así Tranquilo Respira Vale La bomba hecha la hemos pasado Pero a ver Compañero Mira, te está esperando ahí Como si estuviera Como si fueras un novato Cuidado porque me puede tirar cositas Y este ratón Es muy listito A ver que me tira ¡Vete, rana! Vale La rana se ha ido Vale Yo espero aquí Y nadamos Bien Vamos Nada 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 Bien No hay nada para nadar más rápido, ¿no? No No hay nada para nadar más rápido ¡Oh! ¡Sube! 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 A ver ¿Puede subir, por favor? ¡Sube, por favor! ¡Ay, qué bug! ¡Ay, qué bug! ¡Ay, qué bug! Entre el juez ¡Ay, qué ratón! El ratón muy listo Y el gato muy torpe No lo entiendo ¿Cómo puede ser un gato tan torpe? Por favor Y mire que a mí me gustan los animales Pero este gato es que es muy torpe Venga, va por arriba Vale Eso lo ha hecho bien ahora Arriba Genial La rana La rana, Gustavo Bien Vale Eso no creo que llegue Genial Venga Nadamos ahora Nadamos Vamos Nada Venga Venga, va arriba 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 Bien No ¡Sube! ¡Maldita sea! ¡Sube! 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 ¡No! ¡Ay! No puede ser, tío No puede ser Este gato sea tan torpe En serio No puede ser Que este gato sea tan torpe Y se ríe de mí Y el ratón se ríe de mí No puede ser Que este gato sea tan torpe ¡Chicos! Os voy a proponer algo, ¿vale? Si llegamos A 150 likes Os prometo Que el próximo vídeo Llego al 3 Y me paso el 3 Y llego al 4 Si llegamos a 150 likes ¿Vale? ¿Quedamos en ello? No olvidéis Suscribiros al canal Activar la campanita de notificaciones Y todo en la descripción Nos vemos En el próximo vídeo Vosotros practicad Que yo Si vosotros cumplí con el reto de los likes Yo cumplo Con la fase número 2 La 3 Y la 4 Nos vemos En el próximo miércoles ¡Adiós! 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 ¡Adiós!